¡Golpeando los guardamontes! Me voy arriando la tropa Con el mugir del ganado voy matizando mi copla Yo soy el cantor del monte Que anda suelto hoy Sin voz Por las llanuras del Chaco Cantando como el Sorsal Vengo de la tierra, soy del quebrachal Montes de Algarrobo, mis tolichañal Encillo el caballo, me quiero alegrar Me voy pa' Guairena A carnavalear Por el mes de agosto, que buena ocasión Dice a palmar chico, pa' la tradición Como buen chaqueño, hoy gracias a Dios Con mi chacarera Queda donde quiera vos Pateando, echando Todos los cantores con gran ilusión Afinar las cuerdas Para el pez y flor Chacarera En la chaqueñada Vibra el corazón Con la cabalgata Eso es tradición Estas son costumbres Estas son costumbres de nuestra región Que nunca se pierda nuestra tradición Como buen chaqueño Como buen chaqueño, hoy gracias a Dios Con mi chacarera Donde quiera vos